Este fin de semana llega a las salas de cine la película A Límite de la Venganza, una producción donde veremos reflejado el drama de los migrantes mexicanos que buscan cruzar la frontera y el guionista y protagonista de Jake Allen nos platica cómo surge esta historia. En el caso de la actriz Esmeralda Pimentel, ser parte de esta historia ha sido una grata experiencia por la temática complicada que se vive en la frontera y buscó ser parte de esta producción desde el primer momento en que obtuvo el guion. En cuanto leí el guion me enamoré, me enamoré absolutamente de la visión que plasma Jake donde justo no hay buenos ni malos, solamente hay personas con necesidades, personas con sueños, personas que cometen errores. Y me encantó lo que representa Victoria, el oasis que representa en la travesía de Jackson. La preparación para el papel que interpretó Esmeralda trató de llevarlo un paso más allá, investigando de primera mano la situación que se vive en la frontera norte de México. Contacté con unos amigos que tienen un rancho a las afueras de México para que me pudieran permitir la entrada ahí, a enseñarme a montar, a trabajar de la mano de sus trabajadores todos los días, a saber cómo alimentar a los caballos, a las vacas, bañarlos, limpiarlos, cambiarles la silla, la montura, en fin, y fue maravilloso. Esta película presenta grandes actores, no solo de Estados Unidos como Andy McDowell y Frank Grillo, también presenta actores mexicanos como Ofelia Medina y Jorge Jiménez, algo que enriqueció la historia. A mí me encantó ver cómo se conjuntó todo, es una película acerca de los Estados Unidos y México, así que el poder crear un reparto que realmente pudiera mostrar esto fue sumamente importante para nosotros y se conjuntó de una manera muy especial, sobre todo, no hay buenos ni malos en la película, sino que cada personaje tiene su parte buena y su mala. Para Jake Gallin, escribir el guión de esta película ha sido uno de los trabajos más importantes en su carrera y espera que logre conectar tanto con los actores como con el público en general. Para WIPI TV, Octavio Jiménez. Uno, dos, tres.